George Clooney y Sandra Bullock se unen al director Alfonso Cuarón para traernos una de las películas más angustiantes del año. Gravity. Gravity nos cuenta la historia de dos astronautas que estaban reparando algo en el espacio y después ocurre un accidente que los deja balados en el espacio. Y tienen que ver la manera de regresar a la Tierra. Esta película es angustiante por el hecho de que ellos están en la mitad de la nada. Es como un naufrago 127 horas en donde el protagonista está en algún lugar en donde nadie va y tiene que regresar a casa. Pero esto es mucho peor porque ellos están fuera de este mundo y se les puede acabar el oxígeno en cualquier momento. Así que piensa en eso antes de ir a ver esta película. Es angustiante. Hablemos de las actuaciones. Sandra Bullock. Ella muestra sus emociones de forma perfecta y su actuación funciona muy bien. Y al ser la persona más angustiada de esta película me alegra que nunca haya exagerado el miedo. George Clooney su actuación es buena pero es su personaje lo que funciona. Su personaje ha sido astronauta por años y él sabe cómo manejar las cosas. Y él sabe que lo peor que puedes hacer en situaciones así es entrar en pánico. Así que este personaje es el que calma a Sandra Bullock y a nosotros. Muchas cosas malas ocurren y luego George Clooney aparece y te dice Tranquilo vamos a salir de esto sin pánico. Y allí es cuando te calmas. Y en eso le tengo que dar puntos a Clooney porque su actuación demuestra que él está asustado y que sabe lo grave que es la situación. Pero sabe que se debe mantener calmado y eso fue bueno. Obviamente tengo que hablar de los efectos de la película fantásticos. Estos efectos son increíbles. Todo se ve tan real y tan bien hecho. Esta película tiene que estar nominada a mejores efectos especiales en los Oscars. No, retiro lo dicho. Tiene que ganar a mejores efectos especiales en los Oscars. Los efectos son así de buenos. Mientras veía la película estaba pensando debí ver esto en 3D. Estoy casi seguro de que esta película es genial en 3D. Si tienes la oportunidad, mírala en 3D. Lo único malo que puedo decir de Gravity es que en algunos momentos los diálogos no son tan buenos. Pero después de eso, efectos geniales, buenas actuaciones, muy bien hecha, excelente dirección. Gravity es una de mis películas favoritas de este año. Le voy a dar a Gravity un 91. Miren esta película, es genial, solo tengan en cuenta de que es un poco angustiante. Soy Dan Niken, vean Gravity, nos vemos en la próxima.